Y quería tratar yo el tema del Barça. Hablar del partido de hoy realmente me parece que es perder un poco el tiempo porque realmente, bueno, decir que ha ganado el Barça, que ha marcado gol Antoine Griezmann en el 81, que había jugadores no tan habituales que han tenido su presencia como titulares, que normalmente les veíamos entrar desde el banquillo, que de John ha sido central, no sé si me dejo algún titular más por ahí de resumen del partido, pero sobre todo, pues eso, la ausencia de Messi por sus merecidas vacaciones y venimos de una semana en la que Laporta ha abierto la caja de los túlenos. Tenía que abrirla, mi opinión es que tenía que abrirla, pero a lo mejor la ha abierto demasiado pronto diciendo que viene una revolución. Y Koeman también, ojo a la rueda de prensa pospartido de Koeman. Sí, lo tengo aquí anotado. Koeman ha dicho, para mí esta plantilla no está hecha para el nivel que queremos en el Barcelona. Pero ayer también dijo que pedía respeto para el técnico y para la plantilla. Es un poco contradictorio lo que ha hecho Koeman. Yo creo que la diferencia es que igual Koeman ayer se veía todavía entrenando a esta plantilla y hoy esto me suena un poco a inmolación. ¿Tú crees que ha cambiado en 24 horas eso? A Lahu Akbar, ha hecho así con el cinturón de explosivos y ha dicho, bueno, ya que creo que no me voy a quedar, voy a decir por qué creo que no me voy a quedar y por qué creo que el club se equivoca. Y se equivoca porque yo he construido un proyecto que todavía está fraguando, porque yo creo que esto tiene mucho margen de mejora, porque yo llegué a una plantilla que no configuré yo y la he hecho campeona de un título. Ha empezado a poner encima de la mesa ciertas cosas que, digamos, hablan bien de su gestión. Yo creo que ya sonando a, bueno, pues me echáis, pero aquí dejo mi papel con mis credenciales. No me ha sonado nada bien lo de Koeman. A mí tampoco. Yo, de hecho, iba a decir justamente esto que está comentando Frank, que las dos últimas ruedas de prensa a mí me dejaron mal sabor, ¿no? Ayer vi toda la rueda de prensa previa y te diría que más del 80% de las preguntas tuvieron que ver con su continuidad. Y yo siempre a Koeman le aplaudí su honestidad en las ruedas de prensa, la manera en que respondía con claridad, con transparencia a los temas más complejos y más espinosos. Pero ayer me daba la sensación como que se pasaba de honesto o de sincero con las cosas que decía. Porque prácticamente le estaba llamando la atención a la puerta de, mira, yo me debo quedar por A, B, C y D, ¿no? Como reivindicando cuestiones que nadie le estaba pidiendo que reivindicase o que no era necesario que reivindicase públicamente. Yo creo que hubo cosas muy positivas en la gestión de Ronald Koeman y que se le fueron reconociendo. Yo creo que hizo una buena reconstrucción. Creo que pacificó al vestuario. Creo que manejó muy bien la situación de Messi en el momento más complejo. Creo que potenció también el nivel de varios futbolistas. Ahí está De Jong, ahí está Dembélé, Griezmann. De más está decir, porque fue muy claro, los futbolistas de la cantera que rompieron el primer equipo. Y Pedri, que no era de la cantera, pero que fue una apuesta futbolista de 18 años. En otras circunstancias, Pedri se hubiera tenido que ganar a pulso. Por eso, pero a ver, digamos, hubo muchas cosas positivas y hubo un momento de la temporada, ya en este 2021, en el que el equipo le empezó a funcionar bien. Sobre todo cuando hizo el último cambio de sistema, que fue pasar a la línea de tres. Arrancó con doble pivote, pasó a 4-3-3. Y cuando el equipo vira hacia la línea de tres, incorporando carrileros, tomó mucho vuelo futbolístico. Yo diría que el punto más alto estuvo en la Copa del Rey. En la final de la Copa del Rey. Después vino el bajón ya conocido. Pero la manera en que se está despidiendo, si es que se termina yendo, a mí no me gusta. Y la forma en que hoy se refirió a sus futbolistas tampoco. Sobre todo porque en otro momento de la temporada su discurso fue diferente. Sonó un poco como a pareja despechada, ¿no? Sí, sí. A esa discusión de cuando dos novios se dejan y uno le dice al otro. Pero con lo que yo he hecho por ti, ¿te acuerdas aquel día con tu madre? ¿Te acuerdas aquel día con unos amigos? ¿Te acuerdas aquel día? Y con todo eso tú me dejas. Pues a mí me ha sonado un poco a eso. Y también traigo un poco la misma idea que decía antes con Zidane. Bueno, puedo entender que el Barça no vea en Koeman un entrenador sobre el que cimentar un proyecto a largo plazo. Pero es que tampoco creo que el mercado te ofrezca mucho. Porque el rumor de Hansi Flick para mí nació muerto. Porque era un hombre destinado a entrenar a Alemania, que es lo que va a hacer. Y luego García Pimienta, el entrenador del filial. Un Xavi que igual todavía agradece dos, tres años más en otro banquillo, todavía mejorando. No sé, no veo a nadie de primerísimo nivel como para que sea un golpe de efecto. Es un buen punto ese, ¿no? Sí, sí, sí. La pregunta es, entre esos dos Koemans, el de antes y después. Pues, o sea, decía Fran lo del despecho, ¿no? Y yo, hay una expresión que tenemos en España que me gusta mucho, que es, si quieres la completa tú, Fran, para lo que me queda en el convento. Ya, sí, efectivamente. Pues eso. Entonces, me gusta usarla mucho, lo simple que se puede. Lo que no sé es qué ha pasado entre el Koeman que asumía, decidirá la dirección, esto tal, yo estoy aquí al frente, doy la cara, tal, a este que ahora ataca a todo el mundo y se siente... Bueno, una reunión con Laporta. Lo que ha habido de por medio, Nacho, es una reunión con Laporta. O sea, que deduzco que lo que pasó en esa reunión no le ha gustado mucho a Koeman. Claro, porque no lo ratificó ni en esa reunión ni lo ha hecho públicamente. Yo, en su momento, pondré que Laporta no comprometiese nada. Digo, en el momento en que asumió, que todos le pedían después del título de Copa del Rey que ratificase a Koeman. A mí me pareció que su prudencia era conveniente porque, digamos, si de algo adoleció el Barça del último tiempo, el Barça de Bartomeu, era justamente de no tener coherencia, de no tomar las decisiones con sentido común, de no atorarse en el momento de firmar contratos, de fijar apuestas o de decir cosas públicamente. Pero llegó un momento en el que el propio Koeman sintió la presión, la presión del entorno, ¿no? De eso que en el Barcelona llaman el entorno, que es que todo el mundo empezó a preguntarse por qué el técnico no era ratificado y esos cantos a él le llegaban, ¿no? Aparte que sabemos que está asesorado por gente que conoce bien cómo se mueve todo allí, ¿no? El tema de lo de Koeman es que, claro, entiendo lo que dice Fran, ¿no? Es decir, ¿cuál es la alternativa? Ok, matamos a Koeman, pero ¿cuál es la alternativa? Lo que pasa es que yo creo que hay un argumento ahí que pesa más a la hora de tomar decisiones por parte de Laporta, que es que Koeman es el técnico de Bartomeu. Esto es así. Entonces, si ganas la Liga, te lo tienes que comer. Pero ahora, o sea, a mí, yo creo que se ha vendido un humo durante la temporada como de que Koeman podría seguir y yo, sinceramente, yo creo que solo hubiera seguido en el caso de que hubiera ganado la Liga. Punto. O sea, en todo momento yo creo que ha estado fuera. No digo ni que se lo merezca, ¿eh? Pero digo desde el punto de vista de un directivo que acaba de llegar y que quiere cambiar muchas cosas, ¿cómo vas a seguir con Koeman? Si es el entrenador del anterior, ¿no? Que además lo firmó por dos años excediendo el periodo de su mandato, ¿no? Que ya es lo que yo me refería hace un rato, de estas decisiones tomadas sin sentido común, ¿no? ¿Cómo vas a firmar un entrenador por dos años si te queda un año para terminar la gestión y no te puedes reelegir, ¿no? Pero bueno, ya he hecho eso. Es verdad que ese factor debe estar allí. Pero hay una cosa clara. Hubo muy buena relación entre Koeman y los futbolistas. A pesar de que el comienzo fue medio complicado por la salida de Suárez, la salida de Vidal, las decisiones que tomó Koeman en nombre de la directiva de Bartomeu. Después, bueno, el propio equipo lo iba ratificando en la cancha. Había una buena relación. Había mucho compromiso de los jugadores con la idea de su entrenador. Así que yo no creo que por ahí haya ido el desagüe. ¿Sabes dónde creo que se empieza a romper esa unión pérrea que había entre jugadores y Koeman? Cuando sale Laporta. Los jugadores empiezan a irse a Laporta y abandonan a Koeman. Al final, el futbolista es un ser egoísta, por naturaleza. Pero incluso con Laporta, recordemos, el primer partido de Laporta en el palco es en París contra el Paris Saint-Germain. Yo quiero decir que es algo progresivo, Dani. Yo no digo que haya sido oído a Laporta. Pero no a la final de la Copa del Rey. No sé, bueno, puede ser. Pero, a ver, yo creo que esto es más un feeling de Laporta. No es el entrenador que a él le suena. No es el entrenador con el que él se identifica con todo. Y que en el inicio de su gestión fue de los primeros a los que fue a buscar cuando era técnico del Ajax. Y terminó contratando a Rijsker. Es decir, Guardiola, para esto del entrenador, toma muchas decisiones de piel. Bueno, a ver, a Rijsker lo asesoró Cruyff. Y con Guardiola también. Pero no eran apuestas sencillas. Fue, ¿eh? Gracias.